¡Hola, mi lovers! ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a esta sección bonita y preciosa After Me, la sección del canal en donde chismeamos y platicamos un poco de nuestras películas y series favoritas. A mí ya me conocen, soy la chismosa arhuendera que les está contando chismecitos de series, María Carrillo, y obviamente a nuestra bonita productora y escritora. De risa. Estruendosa. Silenciosa. Lo que no sabían es que tenemos aquí a nuestras dos invitadas preciosas, ya conocen a la hermosa y bellísima y fan de los zombismón, pero igual ya conocen a la bellísima y talentosa editora, Ale. ¡Sé, presente, presente! Yo salí del más allá para acompañarlas. Yo soy Ale, soy la editora y estoy contenta de estar con ustedes. ¡Bienvenida, Ale! ¡Sacamos la artillería pesada! ¡Obviamente! Llevamos, literal, como años escuchando de esta peli. ¡Años! Y si no tienes idea de lo que es Barbie, real, 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 vives abajo de una roca porque nos envolvió esta publicidad. O sea, otro nivel, otro pelo. Y bueno, la verdad es que justo el marketing de esta película es todo un tema. ¿Ustedes amaron el marketing? Bueno, nosotros fuimos obviamente ya, como pueden ver, producto del marketing. Amamos, pero no sé si ustedes sienten que fue excesivo. Si este marketing nos hizo generar unas expectativas enormes alrededor de la película y ya cuando la vimos hubo mucha gente decepcionada. ¿Qué opinan del marketing de esta película? A mí se me hizo padrísima todo este fenómeno que se hizo alrededor de que todas las marcas empezaron a sacar colaboraciones con Barbie. O sea, Mattel vendió más licencias, yo creo que en toda su historia. Y entonces que de Sasha, de Sara, de Nike, de todo lo que tú quisieras. O sea, en 30 minutos se acabó en línea, en las tiendas, se hizo viral un video de en Guadalajara, la gente arrebatándose la ropa. O sea, se peleó con alguien. Sí, ojito. No, porque no lo conseguí. Ya no había cuando llegué. Si hubiera habido alguien que volviera el pelacho, pero no había nadie. Entonces como que tenía su parte buena de, oye, qué divertido, mira, nunca había pensado yo tener un control de Xbox de Barbie, ¿no? No sé, por dar un ejemplo. Pero no alcancé. Yo leía un comentario de, me salió el tráiler de la película en una película para niños y la película no está dirigida para niños. Y entonces, ¿a quién va dirigida esta película? Claro, y creo que es un tema delicado y yo he visto en redes sociales a muchas mamás que tocan este tema. Yo no sabía si llevar a mi niña o a mi niño a ver Barbie, pero obviamente es algo que los niños se quieren, o sea, quieren ir por todo este marketing que hubo. Pero debo admitir que también por eso es por lo cual a mí me sorprendió para bien la película. O sea, porque todo el marketing fue muy, la verdad, como muy superfluo en, no de que no tenga significado, sino que era de moda, de glamour, de Barbie, Barbie. Entonces yo dije, yo la voy a ver porque me divierte, ¿no? No espero nada de esta película por todo el marketing que tuvo. Entonces cuando la vi y vi que iba un poquito más allá de eso, bastante más allá de eso, dije, ah, órale, ok. El tráiler, el tráiler de la escena de 2001. Claro, obvio, por supuesto. O sea, ahí fue cuando dije, qué mente tan atrevida, la verdad, quiso lanzarse a hacer algo así de este tema y que aparte no salió nada mal, a mi gusto, ¿no? Porque todas son opiniones. Está padrísimo. Yo dije, ¿qué tengo que verla? Pero sí, justo, es una película que se vendió como para niños y que, pues, creo que le va a generar momentos muy incómodos a los papás, ¿no? La neta, a mí me encanta todo el asteric, me encanta el rosa y todo. Se me hizo un poquitín, tintín, mucho, ¿sabes? O sea, ya llega un punto en donde ya, o sea, puedes ir a cualquier plaza y te dicen, ah, me ven a vivir la experiencia Barbie. Y dices, ok, padrísimo, está padre, pero ya basta, ¿sabes? Tranquilos. También se hizo otra polémica porque, no, es en contra de Cinepolis, pero algunos empleados de Cinepolis compraron todas las palomeras y todos los vasos y decían, ¿sabes qué? Te los voy a revender, pero a cinco veces el precio. Entonces, también siento que justamente no es lo que queríamos. Y lo que dice Ale de que iba dirigido a, sí, niñas más chiquitas o niños más chiquitos, siento que este mensaje también era importante para las nuevas generaciones, ¿no? Totalmente. Yo creo que todas aquí crecimos con Barbie. Aunque no nos gustaran las Barbies, crecimos con Barbie. Poder dirigirse a niñas más chiquitas, con chistes que ni siquiera son como tan buenos como para subir el rating de la película, o sea, ¿sabes? Sí, la verdad es que yo también creo. Yo, a mí me cansó el marketing de la película. O sea, cada que hacen mucho previo a la película, yo empiezo a dudar si la película es buena, ¿sabes? O sea, digo, cuando hicieron ya demasiados esfuerzos porque todo el mundo sepa y porque todo el mundo muera por ir, empiezo a dudar y digo, ¿será porque no es tan buena, igual y están compensando que no haya tanta calidad en la peli? Ya iremos más adelante. Sí, sí, nos gustó, si no nos gustó, sí vale la pena. Pero esto que dice Mary, la verdad es que se me hace súper importante porque yo digo, hasta se me hace soberbio decir, no es una película para niños, ¿por qué no van a entender el mensaje? No, no es que no entiendan el mensaje, ¿no? Sí, o sea, te lo puedes explicar. Exacto, creo que valía la pena que la vieran las niñas chiquitas justo como para ir metiendo todo esto que nos está diciendo la película, que es súper denso, que probablemente ellas no se hayan enfrentado a una nalgada en la calle, ¿no? Pero puede ocurrir, ¿no? Claro, sí, sí. Pero puede ocurrir en las oídas más chiquitas. Y te digo que son chistes brutísimos que suben como justamente esa edad a la que puedes entrar, que no es algo que digas, ok, definitivamente no puede ver esto una niña de 13 años. No, son chistes ultra estúpidos que dices, ok, si quitabas esto de tener una vagina, igual y eso como que subió la edad para verla y dices, ay, pues la neta. Que ni debería de ser algo censurado. Justo, claro. Todas tenemos. Los niños deberían acostumbrarse a decirle vagina y pene, ¿no? O sea. Y YouTube. Ya no puedes memorizar esto de la vida y no decirle tu cosita. Claro, porque a las nuevas generaciones todavía les toca una embarradita como de la diferencia de género en trabajos, en profesiones, en ideas de que los niños son más fuertes, ¿no? Por decir algo. Y una embarradita, una embarradota. Una embarradota, yo también iba a decir. Pero iba a decir, pero comparado con lo que vivió la generación con la que nació Barbie. Sí, hasta la brecha se ha ido cerrando. Claro. Poquito a poco. Obviamente, creo que Barbie nació en los años, al finales de los años cincuenta, ¿no? Sí. Correcto. Entonces, había una diferencia de género impresionante y para su tiempo Barbie fue algo, yo creo que causó mucho impacto. Porque, a ver, ¿cómo vas a tener una muñeca que es profesionista en vez de que tú puedes hacer ama de casa y hacer mamá con tu nenuco, ¿no? No, además, sí comenzó como esa aspiración, a lo que aspiraba la Barbie era como la del vestido de novia. Claro, sí. Y fue el primer spot, de hecho. Y las niñas le empezaron a pedir, porque decían, mira, ¿no? Este es algo que yo aspiro a hacer. Claro. Porque no había muñecas tal cual más que no fueran bebés. O de papel. Entonces. Ah, cierto. Claro. Llega ella y dice, yo quiero una muñeca que se vea como una mujer. Y entonces fue como todo un tema que las mamás decían, ¿cómo le voy a dar a mi hija? Claro. Una muñeca con busto, ¿sabes? Claro. O sea, con un cuerpo ya de mujer. Es eso. Entonces fue esa toda la... Con busto, pero no peso necesito. Estoy diciendo... Amo. 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 Claro que sí. Obvio. Ojito ahí. Ojito, ¿no? Jamás. Todas las palabras prohibidas para YouTube las estoy diciendo. Por favor. Por favor, Pau, continúa. Y ya está en los años sesenta que comienza el movimiento feminista. Y dicen, ¿sabes qué? Esto es todo lo que va a encontrar en nuestras creencias. Claro. Y entonces dicen, ¿sabes qué? Pues Barbie va a ser doctora, abogada, presidenta. Va a llegar a la luna antes que todo mundo, ¿sabes? Sí. Y entonces ya empezó como con esto de las profesiones y sé lo que quiera hacer y que no hay como un límite, ¿no? Y no está dirigida para niñas, está dirigida para nosotras, o al menos yo, treintona, ¿no? Que pronto espero tener hijos y decir, esta película ayuda a una generación a resignificar el concepto de Barbie. Que justo pasaste por una etapa en la que dices, claro, Barbie representa todo lo mal, como la hija en la película, ¿no? Que dices, a ver, tú representas todo lo que el patriarcado, ¿no? Las expectativas imposibles. Claro. Entonces todo ese discurso, entonces para mí es estratégico porque ahora las que toman la decisión de tomar, de comprar una Barbie, fueron a ver esa película y salen con un concepto de, claro, Barbie puede elegir. Barbie se ha caracterizado por siempre estar evolucionando y tratar de acomodarse al contexto histórico y a lo que las mujeres necesitan en esos momentos. Y ahorita les hace falta un actualizado, o sea, ya en la película dijeron, lo aceptamos, las nuevas generaciones nos odian básicamente porque Barbie tiene el cuerpo perfecto y siempre es perfecta y todo le sale bien. Bueno, pero hagan algo al respecto, ¿no? Que les cuesta sacar una muñeca o varias de diferentes tipos de cuerpo, ¿no? Oye, les sale todo menos el amor con Ken. Ay, bueno. Filosófica, filosófica. ¿Alguien que se identifique aquí? Todas. ¿Y qué opinan de que el presupuesto fue mayor del marketing al de la película? Eso siento que es justamente el problema, ¿sabes? O sea, eso a mí me encabrona muchísimo. Yo adoro a Greta Gerwig. La adoro con mi alma. Es, gente, ven a besarme, Greta Gerwig. Te amo. O sea, de verdad, es una de mis directoras favoritas. Pero eso me enoja muchísimo. Barbie podía tener el potencial. O sea, siento que la película, obvio, tuvo un presupuesto enorme. Y sí, construyeron todo un set real de casas de muñecas, que está padrísimo. Pero yo estaba emocionadísima por el diseño de producción en específico. Porque decía, esto es una locura, ¿sabes? O sea, vamos a ver todas estas escenas y de verdad vas a decir, yo quiero vivir ahí, yo quiero vivir con esta ropa, yo quiero. Y luego ponen como el coche volando y con el ruidito ridícula de, ¿sabes? O Ken volando o intentando surfear y se lastima y dices, ok, ya resuelto. ¿Qué tiene que ver con el tono de la película? Sí, pero es una sátira 100%. Pero sentía que iba a pasar más del lado como Asterix. Me encanta que la playa sea, pues, de plástico, ¿sabes? Obvio, ya hicieron de que más de 300 millones de dólares en su primer fin de semana. Entonces, no pasa nada. Yo acabo de ver que fue más una decisión creativa. No tanto, o sea, aunque tenían un presupuesto enorme, ¿no? O sea, también, era poco dinero. Pero lo que buscaban era que todo se viera súper, súper, súper artificial. Falso, ¿no? Y que se alcanzara a ver a simple vista. Entonces, de hecho, hicieron las cosas para que sí se notara que era súper artificial el Barbie Land, ¿no? Sí. Y estoy de acuerdo que querías ver como más cositas. O sea, yo sí quería ver, por ejemplo, a Barbie, a la Barbie, Barbie, Barbie original, con más vestuarios. Igual y sí. Ahí sí me quedó a deber. O sea, ya sé que salieron mil Barbies con mil vestidos cada quien. Pero la original, dices, ay, o sea, usó más vestidos en su campaña de marketing. No regresemos a eso, pero bueno. Yo creo que es real. Yo creo que es real. Eso es un fact. Hay algunas cosas que no me encantan. Creo que Greta Gerwig hizo un trabajazo. O sea, la neta. Está cegada, Mary. No estoy cegada. 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 Estoy cegada con Greta. Estoy dispuesta a decir que Barbie es la peor película de Greta Gerwig al momento. ¿Por qué? Porque... A mí me gustó más que Mujercitas. Mujercitas es horrible. O sea, nunca antes había sentido ganas de salirme del cine solo por respeto. No. Me quedé, pero realmente es de las peores películas que he visto. Y fuertes de clara. ¿Saben qué? Yo no he visto otra de Greta Gerwig. ¿Lady Man? Sabíamos. Gente, tenemos que apoyar el cine femenino. Claro, claro. Eso sí que no me gusta. Pero justo es eso y lo platicaba en la mañana con Fer. Le decía, es que no solo por apoyar el cine femenino, vamos a decir, todo lo que haga Greta está padrísimo. No, obvio no. La verdad es que Mujercitas es una mala peli. ¿Por qué? O sea, a mí me dieron casting, la verdad. Se tenía que decir y se dijo. O sea, Lady Bird tiene cosas rescatables. Es entrañable. A mí no me fascinó. La vimos ayer. La vimos ayer justo para poder argumentar este punto. Porque justo antes de la película me dijo, ¿cómo? ¿No estás emocionada por Barbie? Porque no eres fan de Greta. Y yo, este, no he tenido el placer de alguna peli. Y me dice, Mujercitas. Y yo, ah, Mujercitas. Digo, este va para otro podcast. ¿Por qué no? Claro que entiendo que las premisas de Greta tienen que ver todo con el rol de género. Preguntarse qué es ser mujer hoy en día. Todo eso lo aplaudo. En su hechura, en su, en la manera en la que está entramado todas sus historias. No me gusta. ¿Cómo que es? Yo la adoro. En especial como es en set. Sí, justo. He visto entrevistas. Acaba de salir. Es un amor en un mundo donde tenemos directores, quiero decir, tan de la verga, vamos a quitar eso. Tan de leve. Tan de leve. O sea, tenemos directores tan horribles. No, hombre. No, hombre. No, hombre. Kubrick. ¿Qué? 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 Yo quería decir Zack Snyder. ¿Qué? O sea, te quejas de Kubrick y la primera secuencia está inspirada en Kubrick. De Kubrick, claro. O sea, sí, pero. Pero que Kubrick haya hecho cosas buenas no significa que no era un pendejo. Claro. Se paremos arte de artista, gente. Y que Greta, justo. Y que Greta sea buena onda no significa que sea la mejor de dentro del mundo. No es el único factor, es un factor más. Bueno, yo sí le agradezco que está abriendo paso para otras mujeres directas. Por ejemplo, Mary, yo que no he visto otra película, tú que eres fan, ¿cuál me recomendarías ver? Es que yo, Lady Bride, tengo como ese apego porque siento que está muy linda. O sea... Tiene pocas porque es mujer en la industria, ¿ok? Tiene pocas porque le dan cero presupuesto, excepto para Barbie, porque Barbie si la dirigía a un hombre iba a ser un pedo, ¿entienden? O sea, ¿entienden esa conexión? La amo solo por el hecho de ser mujer y que se está abriendo paso. La admiro por eso, más no amo su filmografía por eso. O sea... Que déjense, ¿ustedes aman a Greta? ¿Han visto algo de Greta? Les recomiendo sus tres películas. Y a ustedes, ¿qué les pareció la parte de si se cubrió o no se cubrió esto de la inclusión? O de si se sintió una inclusión forzada. ¿Por qué? Pues ya hemos visto en todas las películas justo lo que decíamos de los live actions. Por ejemplo, La Sirenita. Que ya están tratando de cubrir algunos personajes que no era necesario que lo fueran. Con distintas etnias, ¿no? Yo lo cual lo entiendo y apoyo que se vean etnias en las historias, pero que no sea forzado. Que no lo sientas como de que, ay, como que esto se ve que estamos súper obligados a meterlo. Cubriendo una agenda. Exacto. Ajá, como por cuestiones políticas. Aquí en Barbie, a mí sí me gustó que sí hubo bastante inclusión, pero no fue totalmente así como in your face. O sea, por ejemplo, Mario, que es mi esposo, me dijo, ay, mira, la presidenta es afrodescendiente y eso me gustó mucho, ¿no? Porque te estaban poniendo como de claro, o sea, de las personas más importantes de la sociedad de Barbie, era una persona de color. Y yo dije, ay, yo ni me había fijado. O sea, no le había dado importancia. Le di más importancia a, mira, una presidenta mujer, ¿no? Mira, qué bonito. Todos dos. Ajá. Yo adoro a Sharon Rooney, que es la Barbie Plus Size. Sí. La adoro, te amo, sale en My Mata Diary, que es una serie que adoro y literal la vi en el tráiler y dije, yo voy a ver Barbie únicamente por Sharon Rooney. O sea, de verdad. Pero no por Greta también. O sea, sí. Pero si lo hubiera dirigido a otra persona, lo hubiera visto únicamente por Sharon Rooney. No me, no me desmientan, gente. Te estamos observando. Sí, ¿qué pasó? Venga, ya, tranquilos. Pero, no, sí mismo, genial, hay una actriz trans también que nadie es, o sea, no se remarca que es trans, no dicen como, es que es trans. Pero, a ver, o sea, también en Barbie, ¿una muñeca puede ser trans? O sea, es una pregunta, porque tocaron el tema de los genitales, si no yo no estaría diciendo esto. Porque la película tocó el tema de que no tienen genitales. Pero creo que es algo bonito, ¿sabes? Justamente que las muñecas no tienen genitales, amigos. Con tal de considerarse mujer, puede ser mujer, y eso es justamente como el mensaje que está mandando toda la comunidad ahorita. Y es algo que me encanta. Nunca se recalcó como, es que es actriz, es trans, ¿sabes? O sea, es nada más una mujer y punto final, porque así son las cosas, son mujeres. Y ya, y Harinev también me encanta, la amo. Entonces, no sé, se me hizo que fue algo muy lindo, que hubiera también Kenz de varias etnias, ¿sabes? Y nadie se lo cuestiona, porque dices, güey, pues claro, son juguetes, y pueden hacer absolutamente lo que quieran. Oigan, yo creí que íbamos a hablar de inclusión forzada, porque medio cast de Sex Education está ahí. ¡Ah, no! Yo no sé si yo puedo estar igual. ¿You mean Sex Education? Real, real, real. Oigan, ¿y en cuestión de la historia, el desarrollo, los personajes, sus motivaciones? Y ahí puso cara. No, yo no. O sea, yo sí tuve un problema con la historia, de que hubo varias cosas que no se resolvieron, ¿no? Por ejemplo, a mí me molesta mucho la actitud de Sasha, que al principio es súper grosera con su mamá, ¿no? Odia a Barbie, y en un abrir y cerrar de ojos, es como, sí mamá, te acompaño. A ver, vamos, esto, lo otro. O sea, no hay como esa transformación del personaje de, ah, mira, estoy en Barbie Land, ¿qué significan las Barbies? ¿Qué son las Barbies para mi mamá? Y entonces que empiece como a cambiar progresivamente, sino que es de un momento a otro así de, ah, mira, aquí sí hay mujeres en el poder. Me gusta, listo, te apoyo, ¿sabes? Igual que al final como que no le dan más importancia a Gloria que la relación de Gloria con Sasha, ¿no? Que además se supone que Sasha representa, ¿no? A las Brads. A vos, ateria. Que en la escuela están, ¿no? Chloe, Jasmine, Sasha y Jade, y son súper contra Barbie, ¿no? Que fue una pelea real entre marcas, que hasta hubo demanda y todo. O igual lo de los, el corporativo de Barbie, yo estaba diciendo como, no, Will Ferrell va a ser el villano de esta historia, ¿no? Porque es el presidente de Mattel, es muy ridículo. Y no hace nada, o sea, solo las persigue, llega de, bueno, listo, ya se arregló todo, vámonos, sí, hagamos dinero, y ya. Esta persecución en la que encuentra a Barbie es como de, ah, y sigue corriendo, es como de, ah, es escubidullo. A mí también se me hace muy raro lo de Sasha, que acepta tan rápido que es la Barbie real, que nada más le dice como, de verdad soy Barbie. Y son como, ah, ok, eres la Barbie real. Y todo es como, ok. No es la primera live action de juguetes que tenemos. Ya tenemos una película de Bratz. Es mi película de confort esa película. Ojo de 2007. 2007 salió la película de aquí a tu, a ver, por favor. Claro que siento, me siento triste, es mi película de confort. O sea, no es horrible. Película. Está bien bonita. Oye, voy a decir una cosa revelando nuestra edad, pero el team de acá, no estoy tan, ¿tú tuviste Bratz? No. Monster High ya no me tocó. No, no, no. My scene era como una mezcla entre Barbie y Bratz, porque tenían el cuerpo de Barbie, pero tenían la cara como de las Bratz, así con la boca muy grande, los ojotes. Y la actitud de Bratz, lo más de verdad. Porque passion for fashion. Ok. Yo soy más team Bratz, lo voy a mencionar, o sea, lo de la película, evidentemente, pero de las muñecas. ¿Eres más team que Barbie? Sí, me encantaban las Bratz como se vestían y que le quitabas todo el pie para quitarle. Que eran cool. Ajá. Eran las chicas cool. Y me encanta, y desde el mero principio me encanta también la historia, que podemos hacer podcast de eso también. Sí, yo quiero tener una historia, yo no sabía. Es que, ¿sabes qué? El creador de Bratz. ¿Tiene la historia? Algo raterísimo, así. El creador de Bratz. No, el creador de Bratz llegó con Mattel y le dijo, oye, quiero hacer una nueva línea de muñecas que sea un poquito más inclusiva y más como dirigida a las niñas reales, ¿sabes? Y le dijo, ¿sabes qué? Fuck off, vete de aquí, no te quiero. Él renuncia, se va a hacer su propia compañía, hace las Bratz y empiezan a hacer un exitazo y empiezan a hacer la competencia directa de Barbie. Y por eso la demanda, porque dijeron que se le ocurrió esa idea mientras trabajaba en Mattel. Justo. Y ganó las Bratz la demanda. Y entonces Mattel le tuvo que pagar un dineral por todos los inconvenientes que les hizo pasar. Muchísimas gracias, amigos. Como la demanda también a Aqua por la rola de Barbie Girl. También es todo un tema, todo un tema polémico. Pero justo, o sea, esta es la brecha generacional, porque yo no tuve Bratz, yo era una niña Barbie 100%, millonaria, por cierto. Yo era la Barbie divorciada. Algo que nunca va a pasar. Porque no tenía Ken, pero tenía casa de Barbie, coche de barrio, el avión. Y el amante, porque tus hermanos tienen un Max Steel, entonces. Sí, 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 siempre hubo un Max Steel ahí. Es que ayer yo veía un documental en el que decían que una de las primeras críticas justo a Barbie fue que hicieron esta... Pues comparación de la medida que tenía Barbie versus cómo tendría que verse en la vida real. Y entonces se daban cuenta que era una muñeca que en la vida real mediría 1,75 y que a juzgar por sus medidas tendría anorexia o algo así, porque no podría tener esos índices de grasa corporal. Lo cual se te decía como muy denso, ¿no? O sea, y fue de las primeras críticas que se hizo a Barbie y a partir de ahí, pues, le llovieron y le llovieron feministas y que ciertas comunidades de por qué es güera, ¿no? O sea, muchos cuestionamientos que justo, como dijimos hace rato, pues, tenía que ver con el contexto en el que se desarrolló. Pero la creadora lo hizo a partir de inspirarse en su hija, por lo tanto... No, pero ahí te va un dato curioso. En un viaje a Suiza, ¿qué hacen? Ajá. Van caminando así por la calle y en un aparador hay una muñeca para adultos que se usaba como para despedidas de soltero y así. Era una prostituta. Ajá, la hija se le queda viendo, Bárbara se le queda viendo como, guau, ¿no? Y siguen y ahí como que se le prende el foco y dice, guau, ¿no? Claro. Y entonces de ahí nació la inspiración de una muñeca para adultos. Sí. Y tiene su trasfondo ahí. Fue lo que le terminó de dar el push a su idea. Oiga, pero regresando al tema de la historia, yo sí creo que... Ese es mi tema con Greta, sinceramente, ahora que lo pienso. Bueno, que trata, como que avienta muchos temas y de pronto siento que no termina de cerrar algunos, ¿no? En este caso creo que a mí algo que me gustó de la historia y que me sorprendió fue que justo la niña que se cuestiona o la niña dueña de Barbie y por la cual está teniendo estos pensamientos, no es la niña, sino es la mamá. Justo. Ese tema, dije, guau, qué padre, porque justo aquí cierras tu pinza de, me estoy dirigiendo a las mayorcitas y no a las niñas niñas, ¿no? Que probablemente ya encontraron en Bratz la opción de ser quienes quieren ser. Guau. Roll credits. Demanda de materia. O sea, esa conexión que hay entre, ¿no? La persona que juega con la Barbie y la Barbie es como de, si las niñas juegan con las Barbies, pues tienes como esa inocencia, esa imaginación, ¿no? O sea, por eso Barbie es lo que quiere ser. Todo rosa y todo bonito. Y entonces en el momento que la agarra una mujer que ya tiene problemas, ¿no? En el mundo real. Claro. Que es madre, que trabaja en un corporativo de puros hombres, este, y sus problemas son, ¿no? Pensar en la muerte, tener celulitis y eso, ¿cómo se refleja en la muñeca? O sea, entonces estás tratando, o sea, hasta los propios psicólogos, si llevas a un niño chiquito al psicólogo, los pueden hacer juegos como para que por medio de los juguetes puedan transferir sus emociones. Entonces, esa parte a mí me gustó mucho de la historia, que dije, ah, eso es todo padre, o sea, que no fuera justo la niña que obviamente estaba en la adolescencia, en la etapa de todos los hombres son malos. Es que Mary es bien, 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 bien. Yo odio a los hombres desde chiquita. Pero no es cierto, no es cierto, no es cierto. Era un chiste. Nada más. ¿Cuándo, Mary? ¿En qué momento dijiste odio a los hombres? Desde que nací. ¿Quién te rompió el corazón? Yo tenía así. Mary. ¡Ay! A mí lo que más me causó controversia fue cómo se soluciona todo el final para Barbie. Gracias. Totalmente. O sea, si tú estás presentando un problema que era una cuestión de género, la verdad, o sea, ese es el tema de la película, una cuestión de género, desigualdad de género. Estoy de acuerdo que va acompañado de crisis de identidad, claro que sí, pero que la solución nada más se haya enfocado en que, ¡ay! Es que ya me voy a encontrar a mí mismo como Ken y me voy a encontrar a mí misma como Barbie y que entonces el tema de diferencia de género se haya quedado volando y no se haya solucionado. Y a mí me dejó como de, entonces, ¿para qué estuve en toda la película burlándote y diciendo y sacando esto a la luz si al final no pudiste aterrizar esa historia, ¿no? Sí, obvio. Totalmente de acuerdo. Justo esa es mi gran crítica a la película. Yo, como dije al principio, todas estas expectativas alrededor de la película me hacían no esperarla tanto, no desearla tanto, a pesar de ser una chica muy Barbie en mi infancia. No decía guau, pero iba muy abierta a que, ojalá que me sorprenda, hubo muchos ratos de la película que los disfruté, me gustaron, pero justo al final dije, so. O sea, fue como, obviamente no una película te puede dar la respuesta a un gran tema que tiene años, años gestándose en nuestra sociedad. No nos iba a dar la respuesta, pero siento que no se atrevieron a darnos una respuesta y la respuesta o la solución al tema fue, pues entonces cada quien se quede con su, que se quede con su mundo, ¿no? Y entonces es como de, pues, combate, o sea, tu manera de solucionarlo es lo mismo, ustedes no pueden tener un lugar en el Senado, pues gánenselo, ¿no? O sea, es como de, ¿estás cayendo en lo mismo que juraste destruir? Claro, sí. No estás integrando al hombre dentro de la sociedad. Pues creo que fue como, pues, un reflejo del mundo real, ¿no? Claro. O sea, que poco a poco es de, bueno, sí, las mujeres tienen un poquito más de oportunidad en entrar a puestos de poder, ¿no? Como que fue de, bueno, sí, va a haber como un subgrupo de kens que pueden estar ahí y si se lo ganan, subirán de puesto, ¿no? Sí, justo. Yo también creo que el discurso que hace América Ferrara, que también actriz que amo, es hermosísimo y súper apuntado, pero al final me da un coraje cuando... Ken prácticamente lo que hace es esclavizar a las demás Barbies y prenguasharlas hasta un punto donde dices como, ok, y así las quieres. Porque la verdad a mí se me hizo divertido. O sea, sí, pero, pero, o sea, es divertido hasta un punto donde... Es chistoso, ajá, claro, claro, claro. O sea, sí, pero te digo que yo, o sea, como que vi ese final cuando está llorando Ken y le dice, Barbie, es que perdóname, y dices... Yo sí creo que la parte en que los hombres siempre reprimen sus emociones, ¿no? Es algo real y es algo a combatir, o sea, así como vemos el patriarcado, ¿no? Como algo que tenemos que luchar las mujeres por hacer valer nuestra voz y por luchar contra estos mecanismos y estas dinámicas de poder. Creo que también los hombres todos los días luchan con la idea de los hombres no lloran. Cien por ciento. De no puedes ver a un hombre vulnerable. Y entonces en eso empiezan a caer en muchas actitudes que no nos funciona de nada como sociedad. O sea, no les funciona a ellos y no les funciona, y no nos funciona a nadie como sociedad, ¿no? Y sin embargo, creo que por eso no me gustó el final, porque creo que si eres mujer y dices que la película no te gustó, golpes. No la entendiste y seguro no eres feminista. Golpes. Traidora. Sí, ajá, traidora, ¿no? Y si eres hombre y dices que no te gustó, no entendiste nada. Ajá, ajá. Relájense, ¿no? O sea, no significa... O sea, claro que me estoy refiriendo a Viva Reche, por ejemplo, ¿no? Eh, pero muchos hombres que dijeron, híjole, no me fascinó. Ah, es que te incomodó porque los chistes, porque ustedes son así. No se trata de eso. Sí, o sea, si no eres mago no entendiste a Harry Potter, pues está cabrón, ¿no? O sea, no es así. O sea, y el que no te guste algo no significa que no lo hayas entendido. O sea, eso en todo, ¿no? O que no apoyes una ideología. Claro, porque esta película fue totalmente en tono de burla, ni siquiera nada más en tono de denuncia seria, ¿no? No, fue en tono de burla y claro que alguien se puede incomodar. Claro. Porque se identifica con algo de lo que se están burlando. No tiene nada de malo, o sea, creo que es de humanos, ¿no? Creo que justamente la gente que dice que es la mejor película del año y la mejor película del verano, ahí yo no estoy de acuerdo. Sí amo a Greta Gerwig y sí me gustó la peli, pero... Pero amas más a Nolan. Openheimer, te amo. No, es que es real, es real. O sea, a ver, yo entiendo que Openheimer se colgó un poco de la brillante idea. Claro. Pero si vas a verlas como el mismo día, yo fui a verlas el mismo día, terrible error. No pude ni pasar por mis palomitas. Porque este... Si las ves el mismo día, sí, claro que ves como esta comparación y pues sí, soy un poco más team Openheimer. La película está muy buena, solo que entiendo lo que dices, es que el hype era demasiado y no me entregaron una película que yo dijera, es que esto me abrió los ojos. No, pero amas no puedes comparar las dos películas porque una estás hablando de un hecho histórico, ¿no? Y la otra es una historia que pues se inventaron, ¿no? Obvio, sí. Entonces no puedes competir con... No, es que esta es más profunda. Sí, el tono, los personajes de género, o sea, no puedes competir, ¿no? O sea, no hay forma. Claro, no hay forma de compararlo. Justo, pero en calidad. Y la verdad es que Barbie no es una peli que volvería a ver en mi casa. O sea, para mí es una película de solo una vez. Anecdótica. O sea, la ves, te sorprendes, te ríes, te deja reflexionando, ¿no? Y ya. Por eso te digo que yo muy en el fondo quería que fuera mi nueva película de confort, porque mi niña interior se esperaba una película como las de Barbie antes, ¿ya sabes? ¡Ay, sí! O sea, eso es lo que mi niña interior esperaba. Y les digo, mi película de confort es la de las Brats, y entonces yo dije, Barbie va a sustituir esa película, ¿no? Buena peli. Pero, no, o sea, fue de, bueno, la veo una vez, está muy padre, agradezco el mensaje, amé los sets, amé los fondos pintados a mano, amé el vestuario, el diseño de producción, o sea, como que todas esas partes se las agradezco, se las reconozco, pero no es una película que yo diga, ¡ay, a ver, ponte Barbie! Sí. Ponte Titanic. Y justo lo traía a colación porque a mí las películas de Noblan me fascinan, ¿no? Me encanta Memento. Sí, dices, ponte Batman. Amo la trilogía, amo Inception. Las he visto un millón de veces, todas, todas, ¿no? No he visto Oppenheimer, como para ser un... Fallé, fallé como fan, pero sí, o sea, ese es un criterio. Las películas de Noblan las he visto muchísimas veces, Barbie no la volvería a ver, la verdad. Pues muchas gracias a los mensajitos que nos dejaron en nuestra historia de Instagram. Cada vez que vamos a hacer podcast, les vamos a poner, así que síganos en Instagram, porque ahí vamos a generar este canal de discusión con ustedes para saber qué opinan, ¿no? Si están a favor, si están en contra, si les gustó, si no. Y también en YouTube Comunidad. Correcto. También hay buenos memes en Instagram, se los están perdiendo, chavos. Memas real. Entonces vamos a leer algunos de sus comentarios y vamos a decir qué opinamos, ¿no? Claro, hay muchos, de entrada hay muchos. Amé, amé, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Eso no. Aquí tengo, por ejemplo, uno de Monsita, me impactó mucho saber qué es la verdad sobre el mundo en el que vivimos. Otro, por ejemplo, definitivamente deja muchas alegorías sobre nuestra sociedad y el rol de la mujer. Los leí porque van un poco de la mano. La verdad es que sí, un poco ya lo comentamos. Amé, pero esperaba más del mundo de Barbie que el real. Ah, yo también, ¿eh? Por dos. ¿En qué sentido? O sea, bueno, yo por lo menos esperaba ver más. ¿Visualmente esperabas más? ¿El mundo de Barbie? ¿Más locaciones? No, 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 o sea, ver más tiempo, vaya. Ah, como la dinámica de la... Ajá, o no sé, se me hacía, como te digo, súper asterix y súper satisfying como estar ahí. Claro. Y nos fuimos al mundo real y sí dije como, ok, pero Bind of Piennes pierde su chispa de estar viendo Barbie, ¿sabes? Entiendo que es parte del mensaje, pero me hubiera gustado más. Sí, las primeras secuencias que ella se está despertando, está en su casita, baja y demás. La verdad es que ahí me emocioné, me emocioné mucho porque me hizo recordar justo cómo yo jugaba y decía... O sea, hasta me puse a pensar, realmente yo no la bajaba por las escaleras y solo la bajaba. Nadie. Claro, nadie la bajaba por las escaleras porque aparte las escaleras tampoco estaban como del tamaño para que Bargusto pudiera, ¿no? A menos de que tuvieras la casita de elevador. Exacto, exacto, sí, exacto, exacto. Entonces, creo que sí tienes razón porque también lo de los pies, o sea, todo eso era como una magia, ¿no? Pero pasó muy rápido. Fue como la introducción de la película, ¿no? La bellísima Sandy que siempre nos comenta en nuestros videos. Ah, bellísima Sandy, le mandamos un beso. Sandy nos pone, tiene un mensaje fuerte y hermoso que si tienes una mente cuadrada no la entiendes. Sorry, not sorry. Creo que aquí difiere un poco la Pau, ojito. Te amo Sandy, pero sí creo que no va de la mano el que te guste a que la entiendas, o sea, ya lo dije hace ratito, ¿no? Sí, lo puedes entender y no gustar. O sea, puedes entender perfectamente lo que está ocurriendo y saber que eso, todo lo que pasa en la película es una gran discusión de nuestra sociedad, del rol de mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Todas, o sea, entender todo lo que quiere decir la película y al final decir no me gustó. Entonces, tranquilo. Y que sí son, o sea, sí son así de bestias y de salvajes los hombres y está chistoso eso. Tuyo Muyo Casa House. Sí, o sea, yo también dije como... Todo el mundo quiere una. Sí, y por qué los... Y por qué, o sea, se han puesto, o sea, se han preguntado por qué los hombres sí son de sí y las mujeres somos... O sea, tenemos un serio problema con la aceptación, tenemos un serio problema con mirarnos y no estarnos comparando con la otra. O sea, esto también me lo decía Fer y dice, a ver, sí, es Barbie Land, están puras mujeres. Las mujeres sí somos así de... Ay, amiga, qué bonita te ves eso. Si son tus amigas, sí, pero si son las amigas del bando contrario... O sea, si dices, ya viste qué vestido. O sea, también esa es otra parte del feminismo. Que la neta no se tocó y que hay que trabajarlo y eso nos toca 100% a nosotras. Sí, es por las expectativas. Sí, son comentarios que de pronto hacemos con mujeres. Pero que tal vez en Barbie Land no existen porque es como el ideal feminista, pero en el mundo real sí lo tuvieron que haber puesto. O sea, en el mundo real se centraron en hombres y patriarcado y tuvieron que haber puesto a alguna villancita por ahí que le diera algún problema a Barbie, ¿no? Y más comentarios. Para guión bajo JBA. Dice, comedia y emociones a flor de piel con mucha realidad existencial. Pues sí. Es cierto. Sí, esto es en donde Barbie se tira y dice, crisis existencial y da pie al monólogo de América. O sea, ahí sí yo dije, sí soy. O sea, soy una vez al día al menos. O la Barbie que hacen de crisis. Que se pone a ver orgullo y prejuicio y que tiene el ritmo de corriente. ¡Ay, sí pasa! Sí, claro. O sea, yo me voy a meter en rumbo... Camisa de once varas. ¡Venga, baby, venga! Yo entiendo que a Pauno le encantó el casting. A mí sí. O sea, yo creo que Margot Robbie y Ryan Gosling fueron los adecuados. O sea... Nacieron para ser Barbie y Ken, definitivamente. Yo nunca tenía dudas de Ken. Cuando lo anunciaron yo dije, ¡ay, no! Y se ve muy raro. Está grande, la verdad. Y se ve muy raro como bronceadón. O sea, don, así... Sí, se ve... Sí, se ve. Margot se ve espectacular. Voy a leer uno de acá de la comunidad de YouTube. Me gustó mucho. Tiene una forma muy frontal de abordar el tema del patriarcado y hace una crítica muy poco sutil. Me encanta cómo está haciendo enojar a ciertos grupos de personas. Porque eso demuestra su punto. A mí también. Que se enojan. Que se golpeen. Fuera de la gente que Real está diciendo como, wey, entiendo el punto y no me gustó. Real sí hay gente que dice como, ¡ah! Odian a los hombres y va a ganar el patriarcado y nos van a matar. Wey, cálmate un chingo. Tranquilo, es una peli normal. Bienvenido a nuestro mundo. Sí, de que, wey, tranquilos. Hay videos enteros de cómo Barbie es horrible porque odian a los hombres y es propaganda anti-hombres. Me encantan esos videos porque son cagadísimos. Cagadísimos, cagadísimos. A mí me encantaban los comentarios que decían como, te lo explicaron literal con Barbies y aún así no entendiste. ¿Sabes? ¡Leg! Así como, ¿qué más necesitas? Ajá. Es cagado, es cagado. La neta. Una disculpa. Sí, de acuerdo. O sea, iba a decir hace rato que dijo Ale que fue al cine y se la pasó bien. Sí, definitivamente. Yo también me la pasé bien porque aparte fui más joven. Este, yo no fui. Pero, eh. María no fue. María no fue. Sí, sí. Hola, señora. Me hace un bullying aquí. Sálvenme. Iba a decir, la verdad es que Barbie me gustó más que Mujercitas. La verdad, o sea, ¿cuál aburrido? ¿Cuál aburrido? Bueno, y tenemos una participación de un Ken. Aquí tenemos cuatro Barbies. Y un Ken nos mandó su opinión. Desde Colombia. Un saludo para nuestro... Un saludo para nuestro amigo Luis Fer de Revista Asine, que nos mandó su opinión. Vamos a escucharla y vamos a opinar. ¡Qué va a ser el condenado! Hola, Paola, Monse. Muchas gracias por la invitación y por permitirme participar aquí en su podcast. Con respecto a Barbie, ¿qué me gustó y qué no me gustó? Empecemos con lo que me gustó mucho, que fue la parte visual de la película. Los colores, la escenografía, el vestuario, todo fue espectacular. Me encantó cómo crearon toda esta ciudad de Barbie, este mundo de Barbie con los juguetes que, pues, cuando niños veíamos. Otra cosa que me gustó mucho fueron las actuaciones. Margot Robbie y Ryan Gosling lo hicieron espectacular. Pero me gustaría más destacar el personaje de Ken porque se mantuvo durante toda la película increíble. Y siento que el de Barbie se perdió un poco a la mitad de la película. Otra cosa que me gustó mucho fue la música. La canción que canta Ken se volvió en este momento ya una de mis favoritas. Ahora, lo que no me gustó de la película. Quisieron decir tantas cosas que se quedaron cortos en muchas. Pero siento que sí hay un mensaje general que se da a entender. Y que aunque a muchos no les guste, creo que se entiende, se da. Y, pues, mentiras no son. Simplemente ahí es que tener un buen sentido del humor para recibir estos mensajes. Y no tomárselo personal. Como decía anteriormente, otra cosa que no me gustó es que el personaje de Barbie se pierde casi a la mitad de la película. Y es también ahí en ese momento cuando la película se pega un bajón. Que te desconectas muy fácil de la historia, de lo que está pasando. Como que te empiezas a aburrir un poco. Pero hay ciertas cosas que pasan que logran engancharte y logras mantenerte para poder terminar la película. En general, me pareció que estuvo bien la película. No es la mejor película del mundo, pero está bien. Es entretenida. Y ya, cumple. Nuevamente, Pao Monse, muchas gracias por la invitación. Espero poder participar otra vez en un próximo episodio. Chao, chao. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias. La verdad, fui de acuerdo con lo que dijo. O sea, ya abordamos mucho del tema, pero creo que algo interesante es la parte de Ken fue un poco más sólido como personaje que Barbie. Y la verdad es que sí, sí estoy de acuerdo. O sea, cada que aparecía Ken me reía bastante y fue muy sólido. Mientras que Barbie sí hubo momentos en los que no entendía qué estaba sintiendo, probablemente. ¿Qué estaba sintiendo? Sintiendo, pues sí. Yo igual, o sea, estoy bastante de acuerdo con la gran mayoría. La canción. Ay, ya. Es una canción muy buena. Es muy de dudes. Sí, es una canción muy buena. Está cagada, está chistosa. O sea, para la película estuvo padre que esté logrando tanto éxito. Que la sigas escuchando. O sea, a mí su momento en la película se me hizo eterno. O sea, de la canción de Ken, de, ah, o sea, ya, ya, en algún punto dije, ya, ya, por favor. Sí, ya hago un punto en donde dices, ay, ¿qué está pasando? O sea, te digo que la canción está entretenida, dices como, ah, sí, está chistosa. Y el número musical a mí sí me gustó, muy vaselina, pero, no sé, como que ahorita no me la pondría a escuchar de que en mi celular, en el coche, de, I'm just, que, no. Es que no tenemos esa que energía. A mí la canción de Dua Lipa creo que se me quemó en todo el previo a la película. ¿Cuántos reis hemos escuchado con eso? Demasiadas veces. ¿Y la de Billie Eilish? La de Billie Eilish se me hace una genialidad. De hecho, no sé si vieron una entrevista que dio ella, que ella tenía como un bloqueo de escritores. O sea, ella decía, a lo mejor ella no puede sacar canciones. O sea, hasta aquí llegué, ¿no? Y entonces la invitan a ver la película y ella así de, no sé si vaya a poder escribir una película para esta canción, pero qué padre que la voy a ver antes, ¿no? Qué bueno que no escriba una película y escriba una canción porque dijiste película. Ni me di cuenta. Una canción para esta película. Ni me di cuenta, ni me di cuenta. Eso no supo. Porque pues no es por qué. Bueno, entonces, creo que otra cosa que rescato bastante es la parte de, si fue triste que Barbie le hiciera tanto al feo a Ken. A mí me encantó. Creo que también es el punto de Barbie, no solo es amor o no, o las mujeres no solo buscamos el amor, pero pobre Ken, o sea. O sea, yo siento que pobrecito. Sí, digo que pobrecito, pero me encantaba. Cuando le intenta dar un beso y Barbie se queda como. Y Barbie como. O cuando le dice, oye, puedo ir a tu casa, ¿eh? No, le dice, puedo ir a tu casa, ¿eh? Y le dice, ¿para qué? ¿Para qué? No sé exactamente, pero estar, ¿sabes? Me encanta. Esos fueron como momentos buenos para mí. Totalmente, pero perdón, no te interrumpí. Ah, bueno, yo seguí hablando del soundtrack. Del bloqueo creativo de Billie. No, que, o sea, se sentó una semana y sacó esa canción en el pianito y que lo vio Greta y dijo, wow. Amo. Era lo que necesitaba. Este es el cierre de mi película. Y basaron todo el score en las notas de la canción de Billie. De la película. De la canción de Billie Eilish. Sí. Y bueno, el remake que hace Nicki Minaj de la canción original de Aqua, sí me gustó, aunque en el video me hubiera gustado ver a Aqua, ¿sabes? Yo pensé que a Nicki Minaj. Pero pues es un tema. Están muy peleados. Ajá. Un poco realmente. Como que sí, sí sentía esa nostalgia de, pues, Aqua, Barbie Girl. Entonces, sale de fondo, pero no veo a Aqua. Y tú así de, ah, quiero verlos. Yo quiero ver a Aqua. A los muchachos. Al Ken Pelón. Al Ken Pelón. Hi, Barbie. Bueno, yo ayer que veía bastantes documentales para estar letrada el día de hoy. Es correcto. Por favor. Y no, sí lo hice. Llegaba a una conclusión y quizá todo el mundo me vaya a golpear por esta conclusión, pero yo siento que pasarán años y seguiremos escuchando la rola de Barbie Girl de Aqua. Pero pasarán los años y no sé si seguiremos hablando de la película de Barbie. Me gustó la peli. No, no es la obra maestra que todo el mundo piensa. Bueno, pensábamos. De las 20 películas de Greta Gerwig. Y lo siento ya. Ojito. ¿Vuelven a mencionar algo malo de Greta Gerwig? Bueno. Me largo. Te amamos, Greta. Ojalá un día veas esto. Y digas esa paola. Para ustedes, si es esa película. Para callarle la boca. Yo te sigo adorando mucho, Greta. Hay una bonita carrera enfrente de ti. La película de Gen no es de mis favoritas. ¿La película de Gen? Gen. O sea, de Gen. De nuevo. La película de Gen. Se llama Barbie. No, no. No, o sea, otra vez no es de mis favoritas, pero se disfrutó. No me la pasé mal. Se disfrutó. Esa es mi opinión. Muy disfrutable. Se disfrutó gracias a nuestras queridas compañeras del día de hoy. Mon y Ale. Y aparte reflexionaba y dije, grandes editoras también por muchos años. Qué bárbaras. Claro. Qué bárbaras. Sí. Qué bueno que viniera. Yo quiero agregar como un último comentario. Me gustó mucho la investigación que hubo detrás de, ¿no? De todas las Barbies descontinuadas, ¿no? Claro. Como toda esta historia de Mattel. Y a mí en lo personal me gustaría que hicieran un documental de la creadora de Barbie, ¿sabes? Sí, le dio cáncer y su hijo Ken, bueno, Kenneth se llama, también murió de cáncer y ella fue de las primeras que hizo prótesis para las mujeres que perdieron sus senos. O sea, más que un documental de la historia de Barbie o la historia de Mattel, una película de ella. Oye, un pausa, nada más así como confirmación. O sea, ¿su hija era Bárbara y su hijo era Ken? Sí. ¿Y los sus novios? Ajá, yo también pensé eso, Mary. Yo dije, oh, o sea, me saltó aquí. No, no sé, no sé. Pato, algo que nos quieras compartir. Y yo como, wait, what? Ahorita que dijo, como, sí, su otro hijo, Kenneth. Y yo, ¿sí? Y yo, ¿qué? Yo también lo pensé, yo también lo pensé. Y dije, estuvo rarito, señora Ruth. Señora Ruth. Oye, pues gracias, gracias a Mon, gracias a Ale por haber compartido sus opiniones con nosotros. Y mis gracias, Paula. Mary, es que tú estás aquí siempre y estarías lista para pelearnos tú y yo. Y mis gracias, ni el invitado tampoco, ya me voy. Mary, muchas gracias. Siempre es un placer poder contrastar nuestras opiniones sin filas. Es que ella se enojó conmigo, por eso no me va a dar la atención. Hasta le regalé arete, ¿de qué hablan? Todos hermosos, a mí también. ¡Eh! Tomadas manchando. Vayan a ver Barbie si vale la pena y ya después regresan y chismemos. Mi gente bonita, justamente déjanos sus comentarios, sus likes, síganos en todas nuestras redes. Porque claro que sí, subimos unos memazos impresionantes. Mucho chismecito y muchas noticias, entonces los queremos ver ahí. Recibimos comentarios de nuestro siguiente podcast, por si quieren aparecer por aquí. ¿Mujercitas? ¿Qué? Se va a poner feo. ¿Quieren un versus? Es lo que quieren. Es lo que quieren ustedes, un versus para agarrarnos a madrazos todas. Ah, para que venga. ¡Hállalo! ¡Y se quita la playa! ¡Claro que sí! ¡Karaoke bailes en la show! ¡Dios mío santo! Bueno, los queremos mucho y ya les platicamos un chingo madral de barrios. ¡Los amamos mucho! ¡Adiós! ¡Besitos! Ay, bueno, nuestras redes están acá. Aparecen a la de la playa. Las voy a salir renovando. Y yo. ¿Estás aburrido de ver siempre lo mismo? ¿Ya no sabes qué ver porque hay miles de series y plataformas? ¿El otro día dejas de entrar a los mendedores de Tupperware porque ya no pasa nada emocionante en tu vida? ¡Para de sufrir! ¡Mary y Mon te ayudarán! Sigan nuestra cuenta oficial de Envy Channel donde encontrará recomendaciones, bailes, chismes, curiosidades y análisis de todo lo que vale la pena ver. Y de paso, sigan a nuestros amigos de Pulifilm. ¡Comen frutas y verduras! Pues ya. ¡Adiós! ¡Besitos! ¡Besitos! Como la barbiguía. ¡Besitos! ¡Besitos! ¿Ya se fueron? ¡Ya se fueron! ¡Ya se fueron todos!